Buenos días, Ira. Buenos días, mi vida. Oye, y Daniel. Daniel. No. Eva Mariano. Lo único que se va a hacer es tener un muchacho de dos meires. Dos meires. Para abajo. Vamos a hacer falta que lo despierten. Y como voy a pasar a buscar al... Dale. 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 No tiene negative mente. No tiene miedo. Es que hay japa. No tiene miedo. No tiene miedo. Te pide. Te pide. Te pide, te pide, te pide, te pide. Te pide. Y ya, y ya. Y ya, tiene. Tiene pide. Que pide? Ahora podemos salir a la vida. Ahora es para los días. Tiene que ir. No sé qué hacer. Daniela. Chichi. Es acá. Esa parte no te voy a pasar. Vamos a coger. A ver. ¿Cuál me pego en esta ropa? ¡Eso! ¡Eso! Porque no me hagas. Porque este color se parece muy guay. ¿Cuál es? ¿Este y ese parece? Sí. 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 No. ¿Cómo me veo? Muy bien. Espectaculero. ¡Fuego! Lo que yo le haría. Eh, 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 bebé. Siente. Sí. Vamos a ver qué pasa. Tú tienes que ir a entregar la fuerza a tu papá. El papá va a venir a Lila y te va a traer a entregar la fuerza. Sí. No. No. Ay, pobrecita. Papá viene ahora para acá. No. 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 a un pecho, quiero amas bien, prepárate viejita ¿oyiste? ah, joder mamá mamá mira que dura vez ponerme un besito de bailarina para terminar la pongo para poder ir a entregar la puerta con mi papá a hablar de si le quiero que no tiene comida claro mami y no tiene un dinero ¿de qué es la pisa? de mayoneta ¿de mayonesa? papá, le agate de ruta ¿sí? yo dame mayonesa ¿y ahorita? yo dame mayonesa yo dame mayonesa adiós papá adiós papá adiós sí sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? estamos ready desde bien temprano así que prepárense para ver qué cosas es un día con el Dani más o menos lo que pasa en un día normal primeramente vamos a ir a ver la construcción porque es mi casa la casa la está haciendo para la familia así que estén pendientes que les voy a enseñar todos los secretos de mi arte decorativo y otra pasión que puede ser el diseño aparte del banque y la música ya ustedes me dirán a ver hola 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 este es mi primo mi padre el que está cuidando las cosas y el jefe de obra y echa para acá te voy a enseñar hola entonces quisieron ir y recogiendo la parte de atrás y le ponemos esto aquí echa para acá y le ponemos esto aquí estoy aquí y ya pues nos organizamos con esto ya vamos a ocupar esto aquí y le anotamos una pared aquí lo único nos falta este pedazo todo el tramo está aquí ya está pero esta parte para arriba está todo rotado ya no sé cuándo viene el día le voy a dar un pequeño recorrido por lo que va a ser la residencia Muñoz echa para acá bueno mi gente esta parte va a ser el cuarto de estudio aquí vamos a hacer el estudio ya tú sabes para por las noches cuando me encuentro la musa ir creando aquí voy a hacer el estudio aquí voy a hacer otro cuarto de visita aquí voy a hacer lo que va a hacer la sala en esta parte pueden ver lo que va a hacer la cocina que esa puerta que está ahí va a ir a estar con que pero ven que te voy a enseñar lo lindo aquí esta es la parte mía mejoría vamos a entrar al cuarto de Daniela este es lo que va a hacer el cuarto de Daniela esta es un cuarto que va a ser completo de rosado porque ella lo quiere así súper lindo súper hermoso súper especial para mí para ella para su mamá para toda la familia yo creo que es la joya de la familia como decimos nosotros y esa niña va a hacer cosas aquí esta ya sabe como es ese puro si bueno llegamos a la habitación máster la habitación donde voy a estar descansando y donde van a salir nuevas canciones porque me encanta componer de noche y más en la habitación así que prepárense y esto sería un balcón para cuando te despiertes por la mañana saludar a los vecinos y disfrutar tomarte un buen café bueno señores fanáticos de Sensei acaban de llegar a su tiempo lo estamos directamente en el prendidor y saben que me encanta el fashion así que este lugar va a ser súper especial y van a salir buenas combinaciones y nuevos protein de guía así que prepárense a ver esto aquí me voy a divertir vamos a tercer nivel yo le puse el nivel de relax de relajamiento esto es un área de recreación aquí arriba así que esta parte de aquí va a ser un bañito aquí de de servicio y esta parte va a ser de relajamiento total aquí voy a estar con la familia con los amigos descartando disfrutando de de buena compañía nos hace falta tanto en este tiempo yo creo que es importante pasar tiempo con tus seres caeritos y esta parte de mí va a ser totalmente para eso vamos a llegar a la barra en la terraza y este es un lugar que yo le puse el lugar del entretenimiento principalmente para un amigo mío que se la va a pasar muy bien aquí sirviendo trago que el productor de nosotros se llama Joel yo creo que en vez de preguntó le digo el hombre tira chelada el hombre tira trago el hombre anda muy duro ¿entiendes? y verdaderamente él se lo va a disfrutar mejor que nosotros cuantos tragos nos vamos a tomar aquí a la última parte esta parte es especial se ve muy hermosa por la noche lo más especial es es desde aquí cuando sientan ganas de estar cerca del mar se va a ver hermosa por la noche se respira y de fresco y así que mi gente esto ha sido solamente un pequeño paseo por lo que va a ser mi residencia desde aquí a un tiempo les voy a enseñar como que así que pendiente vamos que tenemos que seguir el día en la casa dime el animal dime el animal que vuelta que voy a jugar contigo hermano aquí veo estaba aquí en la casa oye voy a pasar por allá para ver la nave a qué hora está enredado ahora no, estoy en la nave pero yo pensé que era él porque en la pie es que me dijiste si, si pero va me enrede ¿A qué hora puedes ir? ¿A qué hora tú puedes ir? Por lo menos en una hora por ahí Dale, en una hora Bueno, ahora mismo mi gente vamos a ver el mejor mecánico que tiene la banda en los carros De los KIA Vamos a ver a ir mecánico a ver mi carro A ver en qué estado anda Ya mandamos a buscar las piezas Gracias a Dios Y estoy loco por sacarlo de nuevo para la pista Clase de maestro Maduro ese Aquí está el animal Y Ariel El número uno en la ananobús como ninguno Ok En esta estructura Esta parte de aquí Una vez que esté esta estructura aquí Ya se pone, voy a dar el frente y ya se puede empezar a marcar Cambiar el parabrisas, cambiar el capó Aquí lo único que hay en el cuartafán Esta estructura Este espejo Y dos o tres bobelías más Pero no termine el cambio Lo más importante Que es lo que está navegando Voy a meter el apito En este Que es la que va a definir el juego Y cuando llegue más o menos En qué tiempo más o menos Eso un mes Máximo Aguantamos a andar con apetito Con el carro Serio Y Un ¿Vale? Oleno ¿Vale? ¿Vale? Ven para acá No se separa la gala A ver ¡Uno! ¡Huevo para lo deje con la mitad! ¡Felicidades! Amigos Khmer ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa 뭐 es! Tengo un peligro. Vamos a tomar los mangotes estos. ¿Y aguacate tiene? El Dani. Hola. Es para que conozca el piquete este. Es un piquete loca. Hola. Hola. Vamos. 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 Tremenda gola. Tremenda gola. Viste? Gracias a la señora. Gracias a la familia. Gracias a la familia. Ya saben a quienes podemos ir? Sí, sí. Ya tenemos dos cuadras. Nosotros fuimos ahí. Es que más o menos están más... La viejita que no pueden salir. No pueden hacer las cosas y todo eso. Y lo fuimos ahí, lo fuimos ahí. Tremenda gola. Hablar de eso. Digo, hermano. Es el equipo que tú mismo había ocupado ahí, ya tú sabes. Es las seis. Es las seis de la mañana. Vengan acá y pudieron comprar todas las cosas que... Sí, todo está. Todo está lindo. Todo está cuadrado, eh. ¿Lo tienes ahí en la casa? Sí, está ahí en la casa. Vamos a verlo. Brincanos. ¡Gracias! Todo está maravilloso. Y todo el mundo para los navíceos. ¡Cambio! ¡Bien chistos! Como bien, hola. Como bien. Como bien. ¿Estás aquí, AZ. Este, como, si fuera mi otra familia. Estas son las cosas. Y dos. Sí, y una cosita. Entonces, son seis personas que se me lleven. Ya está bien, entonces vamos a organizarlo todo y para darle a cada uno, ya sabes, le da dos de cada cosa a él. El Danu, ¿cómo andas? Oye, este es como si fuera familia de nosotros aquí en el barrio de Pequeño. Tenista duro, de los buenos, de los mejores de Cuba. Y estamos aquí todos los chamacos del barrio, queremos entregarles estas cosas. Están complicados aquí con la comida, las cosas. Y si estás con tu mamá, no puedes hacer esto. Eso para que estemos unos días bien. Mira, el compañero Lazo quiere decir algunas palabras. Me dijo que hablara el nombre de él, porque aquí está, que Dani es sentimental. No, no, no hay que decir que el barrio, no tiene palabras con que agradecer. No, no, no. No tiene que agradecer, ya, nosotros somos familia y estamos aquí todos nosotros. Es un hombre humilde, pero grande. ¿Entiendes? Usted es una persona... Él está bien ahí, con la felicidad de nosotros que le... Y en nombre de este... Como sea, un muchacho que le... Gracias, muchas gracias. Y novio de todos los muchachos que estamos aquí usados en este pari. De todas las gente. Saben que con nosotros voy a contar con cualquier cosa, ¿eh? Vale, estamos ahí. Abuela, nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao. 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 A tu corazón. Tienes la mente, se hace por mi beso. ¿Cómo andas se fue? A la cocina. ¿Seguro? Seguro bien. ¿Todo bien? Todo bien, mi amor, todo bien. Mira que linda esa caballita, chicos. Oye, nada, estamos aquí... Y estos son los muchachos barrios, ¿sabes? Entonces tuvimos la iniciativa de ayudar a varias familias, ¿no? Estaba diciendo a ellos que buscaran dos o tres casas donde las personas tuvieran necesidad ahora mismo porque no pueden salir, porque tienen niños, porque no pueden hacer cola y no pueden estar... Y ya es algo, es poco, pero bueno... Se agradece. Muchísimas gracias. Se agradece. Se agradece. Que Dios le dé mucha, pero mucha salud. Mucha, pero mucha salud que le den, que le den. Pero mucha salud. Es lo único que pido. Gracias a ustedes. Ay, Dios mío. No tenemos palabras. ¿Cómo agradecer este gesto? No, 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 no. No hay que agradecer. No hay palabras, no hay palabras. Todos muy bien. Yo lo sé, yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Y cualquier cosa, problema que pasen, que tengan, pueden contar con los muchachos. Me llaman rápido. Nosotros también podemos contar con nosotras, lo bueno, lo malo, para lo que sea. Aquí estamos. Cuídense. Cuídense, mi amor. Chao, mi amor. Chao. Ay, qué rico. Se parece a mi niña. Se parece. Ah, sí. No, las chavitas son niñas. Ay. Qué rico. Sí. Qué rico. No, la abuela. ¿Cómo anda? ¿Está todo bien? ¿Regulara el tiempo? Sí, señor. ¿Y el coronavirus cómo le ha ido? ¿El reposo en cuarentena aquí? Ay, Dios mío, que yo me lo bendiga a todos los hombres. Gracias, mi tesoro. Ay, gracias, mi vida. Eso fue una operación grandísima. ¿Y qué le pasó ahí? Es una lesión que me salió ahí, una bola así. No, para eso. Le han hecho la operación ahí. Eso está mejorando, ¿no? Ella tiene un riñón... ¿Y con un troplante? No. No, eso lo ha mejorado bastante. Eso era una boleta, sí. Una boleta. Agradecida por la ayuda que nos han dado. Abuela, cuídese. Póntese bien. Yo es que tengo que ir. No, de sillón de ruedas, para el baño, para bañarla. ¿Por qué no puede caminar? Para ir a bañar. Está bien. Bueno, chao. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, Dios mío. Muchas gracias. Agradecida, mi vida. Agradecida. Que más da. Seguí luchando por lo nuestro. Bien, malo. No hay razón. Se apartan, no te cuesta. Bien por ti. Sejando bien mi cuenta. Sigo así. Solo. 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 Es mejor estar. Solo. 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 Por los malditos celos. A cada rato una discusión. Y lentamente destruimos una relación. Creí en ti. Confío en ti. Que equivocación. No me deja actuación. Y tomo una decisión. Me mantengo solo. Sigo solo. Vivo solo sin ti. Ni lloro ni me enamoro. Un samurai no muero así. He vivido mucho. He recorrido tanto. Que mira que tropiezo. Pero siempre me levanto. Yo solo. Sigo por el mundo. Y le extraño que no le extraño un segundo. Solo. Ya estoy que me acostumbro. Y me he dado cuenta totalmente que mejor está. Ahora vamos a ver para donde. A echar un postido de hockey. Como ustedes vean. Lo que se hace. Pongo vueltas con la. La verdad que no iba a ser aquí. Oye mi gente. Espero que la estén pasando bien. Buenas tardes. Buenas noches para la gente que anda de noche. Directamente de La Habana City. Vamos filmando. Ahí está Escalona. Oye el Nasabuco está aquí. Dejense de película conmigo. El Nasabuco aquí. Espere los champions que vienen pronto. Viene un clase de tema. Juan Tiger. Que anda. Que anda calentando la red. Hace rato con ese tema. Que buena. Que buena. Que buena. Que buena. Todo lindo por allá. Aquí. Echar un basque a hacer. Pronto salimos con. 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 Con lo que va a calentar. Ahí. Moladana allá. Los champions. El que no esté ahí. No es champions. Cuando se puede entrar. La quita es esperar para que. Yo. No. 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 ¡Gracias! Irán, 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 irán. Lo que es nouveau tycristo. Voy a ir al camino, voy al camino. Voy al camino, voy al camino, voy al camino. ¡Ah! ¿Cuánto piensan, Charo? Hoy lo voy a llegar al Dani... 10 de la 3, hoy. Dicen bendiciones. Música 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 Están ahí No, trampa, no Olorillo, fíjate de esa gente Bueno, mi gente, este es mi día, espero que lo hayan disfrutado Y la hayan pasado bien como yo Más o menos esto es lo que se hace día a día aquí Y vos, mira a la niña que está dormida Está rendía ¿Dónde está el pan? ¿Crees que aquí se vendía pan? Ay qué dolor, qué dolor, qué pena Yo que pensaba que era buena Pero estar contigo siempre es un problema No me toque esa tecla porque ya no suena No quiero saber más nada de ese tema Ay qué dolor, qué pena Yo que pensaba que era buena Pero estar contigo siempre es un problema No me toque esa tecla porque ya no suena No quiero saber más